Sobre el regazo fresco de tus paisajes, caminando ya viene el anochecer, murmullos de la selva o el grito de sus pueblos, que con mirada oculta tras esos montes la ven padecer. ¡Ay! Grita ya la tierra, ¡ay! Muere su verdor, ¡ay! Es la selva herida, ¡ay! Siente su dolor, ¡ay! Grita ya la tierra, ¡ay! Muere su verdor, ¡ay! Es la selva herida, ¡ay! Siente su dolor. Todos somos parte de Panamá, desde el valle de la luna, desde el chiriquí de mis amores, somos hijos de este país. Tú y yo somos Panamá, somos el corazón y el rostro de Panamá, pero aparece un fantasma, un espectro a la vista, First Quantum Minerals. Me compran, me despedazan, me envenenan, First Quantum Minerals. Pero, grande es nuestro Dios, grande es el espíritu mayor que te parió Panamá, que pintó cada paisaje. Tu mirada es más fuerte que la mirada maligna y perversa de los ven de patria que con sigilo y malicia te otean y te escudriñan con interés mezquino de la mano de First Quantum Minerals. La mirada de Dios se posaba en la creación entera y estaba Panamá, toda llena de árboles, de semillas, de flores y de frutos. De esta casa grande que es Panamá y vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno y atardeció y amaneció. ¡Sí! Atardeció y amaneció, amaneció y atardece con contratos de tragedia, tragedia en la vida de animales, en toda la naturaleza, en las aguas, en el viento, en el hombre y la mujer que cantan y gritan. ¡Fuera, First Quantum Minerals! Sollozan las flores, lloran las rosas. ¡Fuera, First Quantum Minerals! Sollozan los nidos que ya se han ido y el árbol de la selva. ¡Fuera, First Quantum Minerals! ¡Fuera, fuera! Panamá no se ha vendido mientras haya originarios noves, organizaciones sindicales, docentes, médicos, abogados, enfermeras y todos, cristianos de todas las denominaciones, con corazón y rostro de Panamá. El descaro de los vendepatrias, de los que tienen corazón de metal y de veneno, a cielo abierto, les decimos, nuestro cielo abierto no será de ustedes, aunque tengamos que morir. ¡Fuera, Vendepatria! ¡Fuera, corruptos! ¡Fuera, First Quantum Minerals! ¡No a la minería! Grita ya la tierra, muere su verdor. Es la selva herida, ay, siente su dolor. Siente su dolor. Siente su dolor.